¿Empezamos un show de nuevo? ¿Qué es lo que hacen? Me dicen que afuera no se está escuchando ¿Y cómo me responden si afuera no se escucha? ¿Alguien me puede decir algo? ¡Claven, graben un video de esto! Por favor, que eso se me corta Ya estoy filmando y no se va a cortar Es un momento que mañana va a salir en todos lados Le está pidiendo explicaciones al sonidista No sé, porque... ¿Hola, hola? ¿Ahora sí? ¿Canté dos temas y no me escucharon? ¿En serio? ¿Lo repetimos al final?